El CEO de Pfizer, mientras daba a conocer la nueva noticia de que la vacuna tenía un 90% de efectividad y que sería una gran solución al problema actual, vendió el 62% de sus acciones. Hola a todos, mi nombre es Alejandro y estas son las noticias financieras de esta semana. Recientemente el IMSS dio a conocer que se están recuperando aproximadamente 200.000 empleos formales en octubre. Estas son excelentes noticias para el país que cada vez vemos que se está yendo más en declive. Sin embargo, es una noticia que no nos deja tal cual un contexto real, porque ¿cuántos fueron los empleos perdidos en marzo o en abril? Sin embargo, al parecer van tres meses consecutivos en que México cada vez va ganando terreno en los empleos y en la recuperación de estos mismos empleos formales. Pasando a otras noticias, el presidente de México presentó una propuesta para que se reforme la ley del Infonavit que le da créditos a muchísimos trabajadores en México. Al parecer lo que quieren hacer es darle la libertad al comprador de no solamente comprar una casa que ya ha sido construida por algún tercero, sino darle la oportunidad de comprar terrenos y que ellos mismos puedan empezar a ir armando su casa con ayuda de algún arquitecto o algún albañil. O como es común aquí en México, dejarle todo el trabajo al albañil y que él haga todo. Al parecer en México hay 320 mil personas que les gustaría adquirir un terreno con su crédito del Infonavit. Sin embargo, no pueden hacerlo debido a que en la ley no se establece que se pueda hacer ese tipo de compras en terrenos en vez de casa. Con esta reforma a la ley quisieran alcanzar un nivel del 17% en el crecimiento de otorgación de créditos de este tipo a ciudadanos mexicanos que tienen la voluntad de recibir estos créditos. También esperan que la colocación de créditos subsecuente aumente hasta el 34.5%. Y aquí me parece un tema bastante interesante y muy polarizado, ya que si bien muchos trabajadores en México quieren construir su propia casa porque una que ya está en construcción puede salir muchísimo más cara, esto también no beneficia mucho al país si lo vemos desde un punto de vista arquitectónico. Ya que muchas de estas personas no van a contratar a un arquitecto, como bien lo decía, para edificar estas casas. Simplemente lo van a hacer con un albañil que muchas veces, como ya es común en México, no hacen bien su trabajo. Sin embargo, y si va a beneficiar a un número mayor de personas, me parece excelente que se esté apoyando este tipo de reformas. Recientemente Banquico también presentó el nuevo billete de 100 pesos que luce más o menos de esta manera. Al parecer el nuevo billete traerá imágenes de Sor Juana Inés de la Cruz, que es el que está actualmente en el billete de 200 y de la reserva de Mariposas Monarca. Es importante que conozcas muy bien el detalle, que conozcas las marcas de seguridad para que cuando por primera vez lo veas, no te vayas a confundir y vayas a tomar algún billete falsificado. Entonces, me parece bien, creo que ya era tiempo de renovar los billetes de 100 pesos. Ya llevábamos mucho tiempo con estos billetes y mientras empiecen a hacer cambios en el billete, poner nuevas franjas de seguridad o cosas más tecnológicas que ayuden a nosotros a identificar lo más rápido y prevenir la falsificación de billetes, se me hace una noticia excelente. El Banco de México y desde agosto de 2019 decide mantener la tasa de referencia en el 4.25%. Al parecer el Banco de México ha alcanzado el objetivo que tenían planteado alcanzar como inflación y por eso han dejado de disminuir las tasas. Sin embargo, fue una noticia un tanto controversial en el mundo de los negocios, ya que se esperaba que siguieran bajando la tasa de referencia hasta el 4%. E incluso uno de los cinco miembros sí votó porque esta tasa se bajara al 4%, pero los demás no estuvieron de acuerdo. Si bien esta noticia fue un tanto controversial tanto en los medios como internamente en el Banco de México, ya que tenemos dos partes. Por un lado se tiene que conservar esta tasa de referencia para que la inflación no siga aumentando tanto. Ya se llegó a la tasa meta que querían llegar, entonces por eso la están parando. Y es entendible, nosotros los inversionistas también lo agradecemos, ya que no seguirán bajando las tasas de referencia del gobierno y esto significa que los rendimientos van a al menos mantenerse, no van a seguir bajando los rendimientos como lo hemos visto con la tasa de CETES. Sin embargo, los créditos no van a seguir siendo más baratos y esto significa que se incentivará menos a la economía. Esto y si las medidas que está tomando Banxico son erróneas, podrían perjudicar bastante a la economía de México. Sin embargo, sabemos que en Banxico hay personas muy preparadas que pueden hacer este trabajo a la altura y esperemos que así lo sea. Pasando a noticias un poco más internacionales, recuerdan el problema que hubo con TikTok y de que el presidente de Estados Unidos quería cancelar prácticamente TikTok y que una empresa estadounidense comprara las operaciones de Estados Unidos para mantener la seguridad nacional o al menos eso es lo que Donald Trump decía. Pues al parecer, después de las elecciones y ahora que Trump perdió las elecciones, no va a haber tanta presión por el gobierno de Estados Unidos porque se venda la compañía. Y TikTok también ha apelado a esta decisión bastante, incluso en la corte de los Estados Unidos. Después de anunciada la compra de las operaciones de TikTok en Estados Unidos por Walmart y Oracle, a parecer, la misma empresa había pedido que se hiciera algún delay o algún retraso para que ellas pudieran continuar con operaciones por un tiempo más. Sin embargo, ahora mismo el gobierno les está poniendo una extensión para que puedan continuar con las negociaciones, aunque el mismo TikTok y su empresa tenedora Bytons han dicho que no han recibido ninguna respuesta por parte del gobierno americano para ver cómo le van a hacer con la compra y todo lo demás, sino que solamente se quedaron en que lo tenían que vender, que no había otra forma en que pudieran continuar con operaciones si no lo vendían. Y ya, sin embargo, después de hacer el trato con Walmart y Oracle, ya no han recibido ninguna respuesta. Dime qué crees. ¿Crees que ahora que Donald Trump ha perdido las elecciones realmente ya es un tema irrelevante para él y que solamente lo estaba haciendo por política? ¿O crees que estaba muy ocupado con las elecciones y por eso no había prestado tanta atención en el problema con TikTok y al parecer la seguridad nacional de Estados Unidos? Pasando a la noticia principal, el CEO de Pfizer, la empresa que anunció que su vacuna tiene al menos el 90% de efectividad, vendió el 62% de las acciones que tenía en la empresa. Esto nos da una mala espina a todos los inversionistas que están tratando de entrar en el mercado comprando a Pfizer, que si bien se me hace una buena acción, no compraría en un momento ya que está bastante cara y el que el CEO esté vendiendo muchas de sus acciones nos da una mala señal. Porque según los últimos análisis que han salido de la empresa nos indican que realmente la empresa no va a tener un gran beneficio por vender esta vacuna y que más bien lo está haciendo por el bien del mundo y por quedar bien, construirse una buena imagen, lo cual se me hace excelente. Sin embargo, como una inversión no la veo muy viable a futuro ya que realmente la vacuna no va a aportar mucho a las finanzas de Pfizer aunque sí la compañía se va a ver muy revalorada por la imagen y el estatus que va a tomar una vez que se complete la distribución de la vacuna. Aunque también en México se ha dicho que no podemos comprarla tan rápido o no podemos apresurarnos tanto hasta no tener un excelente sistema en cadena de frío ya que la vacuna de Pfizer requiere estar a una temperatura muy baja y una vez que llega al centro de vacunación tiene que despacharse en 5 días es decir, no la podemos tener ahí mucho tiempo y empezar a distribuirla por el país sino que tiene que llegar y en ese mismo lugar inyectarse en menos de 5 días lo cual plantea muchísimos retos y probablemente muchos países no estén a la altura para poder resolver estos problemas. La acción de NIO al parecer ha sido una excelente inversión en este año 2020 ya que se ha revalorizado alrededor de un 1000% tan solo en este año. Tan solo miren la gráfica de cómo se ha comportado la acción de NIO contra su principal rival que es Tesla. Con el gran, enorme y potencial mercado de China en los autos eléctricos muchos de los inversores han ido o han decidido apostar su dinero hacia este tipo de acciones tecnológicas parecidas a Tesla y que están tratando de hacer algo parecido a Tesla. Sin embargo, hay muchos analistas que dicen que solamente están vendiendo humo y que esto no es más que un furor en bolsa. Entonces, si estabas pensando en invertir en NIO ten mucho cuidado con lo que estás haciendo y evalúa bien si es una buena inversión para ti o si crees que podría caer en algún momento creo que es mejor que no lo hagas. Pero bien, dime qué opinas de todas las noticias que te he dado que han pasado en esta última semana. Déjame en los comentarios si se me pasó alguna para que pueda mencionarla en la siguiente semana o si quieres que mencione algo en estos videos también puedes comentarlo en la sección de ahí abajo. Recuerda darle like, compartirlo con las personas que creas que podría interesarle tener este tipo de noticias. Nos vemos a la siguiente y espero que tengas una excelente inversión. Bye. Bye.